Di buenas noches Hoy es mi cumpleaños Y he cumplido ya nueve añitos ¿A que si? Ay, 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 ay Ese beso ha sido extra Y si habéis escuchado bien, buenas noches Y es que mañana por la mañana tengo madrugón porque tenemos un viaje express Que veréis en el siguiente clip Y obviamente quería aprovechar momentos relax Para poder enseñaros uno de mis productos favoritos Y es que para esta parte del vlog Estoy colaborando de nuevo con Yepoda Para enseñaros algunas joyitas que he seguido utilizando En mi rutina y que obviamente ahora quería mencionar Ya subí un vídeo con algunos de mis favoritos Que lo voy a dejar si queréis en la caja de información Y para esta ocasión os quiero enseñar tres Aunque este es repetido porque lo sigo amando Pero os quiero enseñar tres de los favoritos que he seguido utilizando E incorporando en mi rutina Y además tengo un código de descuento del 40% Ahí lo dejo, cajita de información Toda la web la tenéis rebajada Pero bueno, antes de nada os comento Pues si no conocéis la marca de Yepoda Es una línea de cuidado de la piel centrada en la cosmética coreana Así que vais a poder encontrar productos que van a ayudar a cuidar Y a mimar también nuestra piel Y ahora de cara al verano tenemos que proteger Y preparar más nuestra piel Porque siempre con el calor, los rayos sub, al momento del sol y todo La piel al final como que se daña un poco durante el verano Así que por eso tenéis tanto individualmente Como set de este estilo Con algunos productos que van a venir muy bien Para poder ir mimando e ir preparando nuestra piel Ahora de cara al verano Así que ahora sí, empezamos por la primera joyita Que os quiero mencionar Que viendo el bote os podéis hacer una idea Lo que estoy amando este serum O sea, es increíble Y por cierto, antes de nada Una cosilla rápida El packaging de Yepoda Es una chuleta Perfecta ¿Por qué digo esto? Porque te indica cuándo hay que aplicarlo Si en la rutina de día, de noche o en las dos En qué paso hay que aplicarlo También para qué sirve cada serum Y luego también tenemos por aquí detrás La aplicación como deberíamos hacerla Así que tenemos literalmente la chuleta en el tarrito Pero bueno Que vamos al primer producto Que es de Glow Hero Que sería el serum Que este se puede aplicar tanto por la mañana Como por la noche Lo único que en mi caso Por mi tipo de piel Lo utilizo más exclusivamente por la noche Porque la textura Digamos que es como si fuera un aceite ligero Entonces durante el día Si que veo que se me queda un poquito más pesado Si tenéis la piel seca normal La vais a amar Pero teniendo la piel mixta grasa Me gusta más utilizarlo Más en la rutina de noche Ya que la piel Después de todo el día Y con el sol Está como un poquito más seca Y que se nota pues Que necesita como ese chute de hidratación Para irse a dormir Este serum Como ingrediente así Más o menos principal Tiene el bakuchol El aceite de jojoba Y también aloe vera Y lo que van a hacer es ayudar A calmar la piel A hidratarla Y también ayuda A reducir las líneas de expresión Vamos Que básicamente Tenemos la parte de hidratación De mimar la piel Después de todo el día Dándole el sol Y luego obviamente La parte de tratamiento a ansiedad Que queremos siempre En todos los productos Bebido Y en todos los lados Pero bueno Este sobre todo Por la noche Lo que me ha gustado Es por la hidratación Que me aporta Y lo bien que me deja la piel Lo que es preparada Para la noche Y así por la mañana Levantarme con la piel Ya jugosita hidratada Durante el día Y o sea Es que no puedo decir más Llevo medio gote Me encanta Ahora Continuaríamos con la crema de día Aunque obviamente es de noche Y voy a aplicarla de noche Pero os comento la crema de día En caso de que ese Si que lo utilicéis por las mañanas Y esta sería The Make My Day Cream Esta crema tiene tiramidas Y tiene también zika Y lo que va a hacer Es ayudar a proteger nuestra piel Y también a reparar las células Junto con la hidratación Que obviamente Es la parte importante También de este producto Pero me gusta Porque esta está un poco más centrada En esa protección de la piel De los rayos del sol Y obviamente Lo que nos rodea Con el día a día Algo que me enamoró De esta crema Es la textura Yo durante el día Necesito algo ligerito Pero hidratante a la vez Y esta es que tiene una textura Súper súper suavecita Entonces la puedes trabajar Perfectamente Con un pump Da más que de sobra Se extiende muy bien Se absorbe muy rápido Y te deja la piel Bien hidratadita Y bien jugosa para el día Sin tener Esa sensación De la piel grasa Y por último La joya de la noche Que sigo amando Sobre todo Esta parte de la hidratación Creo que lo que más me gusta Es que lleve la lavanda Porque me viene muy bien A modo de relajación Ya que no sé vosotros Pero yo últimamente No duermo nada No sé qué Cabeza Otras cosas Lo que sea Pero me cuesta mucho dormir Y esta me gusta Porque llega ese momento De la noche Que te lo aplicas Y es como que llega Al punto de desconexión De que te calma Y obviamente te ayuda A preparar la piel Por la noche Para que por la mañana Este estupenda Así que de Midnight Magic Al final lo que va a hacer Es ayudar a hidratar nuestra piel Que es principalmente Lo que buscamos por las noches También a calmarla Gracias a la lavanda Y luego tendríamos Esa parte de antiedad Como la cica La ceramida Que va a ayudar A difuminar La depresión Y un poco también A prevenir el envejecimiento De la piel En el momento que la aplicas Es como que se te quedan Como puntitos blanquitos Y ya luego enseguida Se asienta Y esto no mancha O sea tú notas Que llevas puesta la mascarilla Pero no hay transferencia Y en la almohada No la vas a manchar Y ya luego por la mañana La piel como que la tienes Ya preparada para el día Y o sea Es que repetimos de favoritos Es que esta me sigue Funcionando muy bien Así que con esto Tenemos terminada La rutina de noche Y obviamente Recomendaciones de Yepodra Que ya me diréis Si habéis probado Cualquiera de los productos O si hay alguno así Que os llama un poquito más la atención Yo ahora mismo Me dedicamos que añadiría Estos a los que os enseñé En el anterior vídeo Pero bueno Os voy a dejar así que Los enlaces Y como os digo El código de descuento del 40% Que por desgracia No dura mucho tiempo Así que os dejaré también Las fechas en la caja de información Por si queréis probar Tanto el set Como individualmente Cualquiera de los productos De la marca Y nada Me voy a dormir Y nos vemos en un segundo Buenos días Bueno simplemente Os voy a enseñar El primer clip en mi casa Porque hoy Nos vamos de viaje Hoy va a ser un viaje express Ida y vuelta en el día Y voy a ir con mis amigas Que tengo muchas ganas Hacer varias cosillas Que tenemos planificadas Así que obviamente Os voy a llevar conmigo Pero bueno Antes de irnos Os voy a enseñar Lo que llevo al final Puesto para el día de hoy Entonces llevo El vestido de Zara Que llevé el otro día En la premiere De Stranger Things Este es de la temporada pasada Y me encanta Porque tiene como Mucho huelo Mucha telita Y aparte es fresquito Porque la tela Es bastante finita Y luego me mola este vestido Porque si lo combinamos Con cuñas Como la otra vez Pues queda como más elegante Y lo podemos combinar También con deportivas Para ir un poquito más cómodas Y un poco como más Rollo de Que no vas como muy currado El arreglo ¿Vale? Pero me mola mucho Como queda este pedazo vestido Con las deportivas Y como vamos a ir en tren Porque si Vamos en tren Llevo la cazadora Que esta es la que me compré En el vídeo Que se hice último De nos vamos de compras Que si queréis Os la dejo Linkeada el vídeo Bolso Gafas Agua por supuesto Porque si no me van a cobrar Un dineral en Atocha Y voy a ponerme perfume Y por cierto De perfumes Ya hablaremos más adelante Porque ya algunos Me habéis preguntado Que os haga un vídeo De mis favoritos Pero creo que para esta ocasión Me apetece algo fresco Y juvenil Muy del rollo No sé por qué Me parece juvenil Las deportivas con el vestido Llamarme rara Ah y de joyitas Llevo mi catena de la milagrosa Y llevo los pendientes De Artagnan De Leire Zubia Que creo que están disponibles ¿Vale? Si es así os lo dejo linkeado también Que además En Leire sabéis que tengo El código de descuento Uy como me encanta De veras Es que amor a amor de cachareles Olerla Y recuerdo a mis 16 años O sea Esos momentos En que Leticia no tenía ni idea De que estaba haciendo con su vida Y sigue sin saberlo Pero oye Más o menos Ahí vamos todavía Y bueno Un último Pump Y hasta luego Así que nada Chaquetica Y nos vamos patucha Y le voy a llevar a mis padres Sus cheesecake de lotus Que os acordáis que os enseñé En el último vlog Así que Vámonos Y bueno Estamos ya en el taxi Y mirad quién ha venido En esta ocasión En vez de ir para Barcelona O venirse tú a para Madrid Quedamos en punto intermedio Así que hemos venido a Zaragoza Y ahora vamos a ver a Lucía Y es que hoy tenemos Primero una cita beauty ¿Vale? Una cita estética Que esto como siempre lo digo Si no es eso a favor Si no es eso a favor de los cambios estéticos Retoques Pinchazos y esas cosas No continuéis viendo esta parte del vídeo Os pondré el tiempo Para poder seguir viéndolo Pero bueno Vamos a empezar primero con eso Que yo ya me tocaba retoque de Botox En algunas zonas Y ya luego os enseño Lo que vayamos haciendo en el día de hoy Sara Que hemos venido a verte a ti Esta vez a Zaragoza Ideal Por eso me he comprado un outfit Para vosotras Lo estreno hoy No, no Bueno, las sandalias Me las compré en Tenerife Pero vas monísima Gracias, gracias Es verdad La vez que salgo del negro Reyes es mamá Y las niñas Que vamos iguales Las niñas Dice las señoras ¿Cómo que señoras? Un respeto a la juventud Me ha gustado tanto Que me lo he comprado en verde Pero con pantalón corto Es que se vuelve loca Yo me clavo las uñas siempre Yo es que me clavo las uñas ¿Qué te ha dado? Me ha dado una pelotita con sonrisa Pero yo siempre me clavo las uñas Es como que prefiero hacerme daño Con el estímulo Sí Mira, cara de bebé Cara de señora Y ya estamos fuera de la clínica Cara pinchada Un poquito hinchadita Eso sí Pero es lo normal Con todo lo que ha pinchado Y en estos días Se me hinchará un poquito más Hasta que luego baje Aunque me ha dicho la doctora Que va a ir mejorando Con el paso de los meses O sea, que se me va a ir viendo Muchísimo mejor Así que lo más seguro Pues me toca hacer algún viajecico más Para acá, para Zaragoza Que más o menos Solamente os diré Que lo que me he gastado de billete Es lo mismo que me cuesta Un parking en Madrid todo el día O sea, he cogido además Una hora buena Para no pagar mucho en el billete Y al final Una cosa por la otra Y aquí así también Paso el día con las chicas Y lo disfruto Pero ha estado súper bien Y estoy muy contenta O sea, son como cambios mínimos Pero me veo la cara Y es como Uy, me mola El pulmulito Un poquito aquí recogidito Como que me mola Y nada Pues vamos a comer Y a pasar el día aquí en Zaragoza Que he cogido además El billete de vuelta súper tarde Y así puedo disfrutar el día Con la señora Hola, bebesita Hola, bebesita Mamá, mamá, mamá Uy, arcavómito o no, eh Arcavómito o no Mamá Que me pongo en el ñaza Pero sí es súper pequeña Sí, es súper pequeña ¿Qué pasa? No, ella con su madre Dile, dile, dile Si soy muy buena Me dejo coger por todo el mundo Uy, sí Uy, me encanta ¿Qué pasa? Ay, no Ay, qué nerviosa Arcavómito o no Visita obligatoria a Sephora Y mirad a quién nos hemos encontrado Obviamente Pero bueno Este es súper bonito Y es enorme Pero enorme Y aquí estamos Que están pecando con algunas cositas Las señoras, obviamente Y viendo pues también algunas novedades Y máscaras de pestañas Que madre mía Si no habéis probado esta de Lancome La necesitáis Ay, por cierto Bueno, a ver, voy a seguir Es que estoy encontrando a mucha gente por aquí La verdad que me gusta mucho también Poneros de la cara Y empezar a encontraros Y saludaros y eso Y he encontrado mucha gente en Sephora Obviamente nuestro lugar de base Encontrar aquí a todo el mundo Y nada Que estamos aprovechando Mirar un poquito cotidiar Ver cosillas Y la cara de momento va bastante bien Me gusta porque yo No tengo ningún punto ni nada Lucía, la pobre, tiene ahí los dos pinchitos Pero yo de momento Creo que hoy viene un poquito hinchadita Pero creo que hoy viene Creo que en estos días Va a ir como bajándose un poco Voy para allá Y llegamos a Madrid ¿Viste? ¡Chania! ¡Conductora! 11 y medio de la noche Llegamos a los madriles Voy a enseñar lo que pasa todas las mañanas Cuando le doy de comer al de este Y ha terminado Y mirar dónde se queda Esperando su premio ¿Qué quieres? ¿Quieres tu premio? ¿Sí? Venga, vamos ¡Te lo has comido todo! ¡Pero si se lo ha comido todo! Bueno, aquí tengo todos sus premios Healthy weights Barritas Este de Moments también está bien Además es chiquitito O sea que para alguna vez que pide así cosilla Y este le llamo yo el panetone Que es para noches ¡Vamos, vamos, 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 vamos Ahora mismo un poquito estupenda Pero bueno, ahora sí os enseño mi cara Pero obviamente tenía que empezar esta parte del día con el de Esther Que es un amoroso Pero bueno chicos, muy buenos días ¿Cómo estáis? Hoy es martes 31 de mayo Y yo os quiero enseñar cómo tengo la piel ahora mismo ¿Vale? Llevo cuatro días desde los pinchazos y todavía está la cara inflamada Tener en mente que con el neurón y con la cara es como Y luego va bajando Esto de los peces estos en... ¿Cómo se llaman? El pez globo Que hace como... Que luego se deshinchan Pues eso mismo va a ser mi cara en estos días Pero bueno, quería aprovechar también en este blog Para poder enseñaros pues cómo va la piel unos días después del procedimiento Antes de nada sí que quiero dejar claro algo Aunque lo más seguro cuando edite ahora este blog Os pondré un mensajito Pero yo como siempre intento ser lo más sincera posible en todo esto Y que no me veáis un día sin pómulo Y al día siguiente de repente con pómulo dices Leti y eso y yo El iluminador que es increíble No, el iluminador es alucinante, sí Pero el relleno pues también me lo he puesto y se puede haber Entonces como no quiero ocultaros esas cosas Por eso también quiero compartirlo esto en los vídeos En los blogs o lo que sea Pero esto no quiere decir que os tengáis que hacer este tratamiento Vale, quiero dejar claro Disclaimer totalmente Yo os cuento mi procedimiento Mi proceso Y por qué me hago yo esto Pero esto no quiere decir que lo tengáis que hacer Vale, solamente a modo cotilla Ahora con todo esto Aquí está mi cara cuatro días después Y ya la iréis viendo en días posteriores Sobre todo la semana que viene tenemos un directo No sé si es segura si mañana, lunes o el miércoles Voy a ver un poco cuándo lo publico Y ahí podréis ver el rostro después de una semana Vale, pero como os digo Voy a necesitar unos días hasta que esto se baje un poquito la inflamación Pero de momento estoy contenta porque ya por lo menos He vuelto a recuperar aquí el volumen en esta zona del pómulo Y todavía falta que rebaje un poquito el hinchazo O sea que todavía le falta que baje un poquito Pero al tener la piel grasa tengo dos cosillas Lo bueno es que voy a tener menos arrugas cuando sea mayor Lo malo es que todo el peso de la grasica va a ir para la parte de abajo Así que esto se va a ir descolgando Y luego también pierdo grasa en algunas zonas con la edad Como suele ser aquí y también la zona del pómulo Pero bueno, aparte de eso, vale, volvemos al día de hoy Como os he dicho, pijama, pelo graso y todo lo demás Hoy toca día de curro Ponerme al día con email Responder un montón de cosas Preparar un montón de contenidos Tengo que hacer también pedidos de productos de maquillaje Para los vídeos de junio Que también estoy ya planificando Y parte de julio Que tengo algunas cosillas interesantes Y también ponerme al día a grabar algunas cosillas Que tengo por aquí pendientes Así que hoy es día de locos Pero de aquí una no sale Aparte de la valenciana que estaba buenísima Tengo que decirlo De postre tenemos cheesecake de lotus Ya sabéis que en el blog de la semana pasada os enseñé esta pedazo de receta Y es que me sobró para hacer un molde aparte O sea, aparte de los huevillos que hice Que fueron como 13 huevos Me sobró masa para hacer aparte Entonces tenemos cheesecake por una semanita más Y está todavía buenísima ¿Quién viene a verte? ¿Pero quién es? ¿Es Alba? ¡Ay, qué viene Alba a verte! ¡Ay, madre! ¡Qué suerte! ¡Core, come, come! ¡Ay, chico! ¿Cómo estás, querido? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, madre! ¡Saluda! ¿En serio? Sí ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, a ver las patas, está un poco tonto De la pelu, ¿no? De la pelu... De subir la escalera... O sea, intenta subir escalera como ahora Es como que le cuesta saltar Que no puede dar el salto Sí, ahora ha saltado Eso es la lombosacra Sí, le cuesta saltar Además, por cómo le ha plegado Han intentado ¡Hola, mire! Entonces, si te duele, ¿por qué te subes? Porque es muy tontis Y después de la mañana de curro Y ahora es ahorita de rehabilitación Que al perro le viene muy bien cada dos semanas Ya sabéis que el perro tiene un problema de nacimiento con la cadera Y así con Alba conseguimos que vaya manteniendo Y que no vaya más para evitar las operaciones Y que vamos, rehabilitación necesaria Dos veces al mes sin problemas Pero después de esto Vamos ya a la ducha Y a lavarme el pelo Que ya... Como que va siendo hora, ¿vale? Muchos me habéis preguntado Que qué productos estoy utilizando ahora mismo Más o menos sigo utilizando algunos Que ya os he comentado en otros vídeos Estoy terminando el de Ducray El Kelual Que este ya lo comenté en un vídeo Que lo empecé a usar Porque me empezó a dar como una dermatitis en el cuero cabelludo Y este me lo recomendó Lucía Y funciona muy bien Entonces lo que siempre suelo hacer cuando me la golpeo Es utilizar la primera, digamos La primera parte del champú Con este Ducray Y ya la segunda Estoy con la línea de Grogorgeous, ¿vale? El serum de noche sabéis que lo utilizo en la intensiva Entonces ahora estoy utilizando también Tanto el champú como también el acondicionador En el champú estoy utilizando el de la línea Defense Porque noto que me deja el pelo bastante limpio Y me ayuda a que me aguante más tiempo limpio Pero no reseca el cuero cabelludo Ni reseca el pelo ni nada Y luego de la línea Intense Que es la misma que el serum que utilizo de noche Estoy utilizando el acondicionador Thickney Que ese es para que le dé un poquito más de volumen Y más cuerpo al cabello Y así pues que tampoco se me quede muy aplastado Aunque yo luego me lo alise con la plancha Pero que me dé algo de volumen, ¿vale? Entonces voy a lavarme el pelo Dos segundos Y nos vemos ahora mismo Para los demás productos Lo de la ducha lo suelo hacer antes de irme a dormir, ¿vale? Que yo soy de ducha antes de meterme en la cama Como los bebés A modo relajación Pero el pelo no me gusta lavármelo cuando me ducho Porque, no sé Me acostumbro a lavarme siempre el pelo Por un lado Y luego ducharme por otro Así que nada Una vez lavado el pelo Y con esta pinta divina Vamos a pasar a secarlo Yo de normal lo seco Me da igual que sea invierno o verano Me gusta como quitar esa parte de la humedad Aunque en verano le dejo un poquito Pero como que me gusta quitar la humedad Así que utilizo también de Grow Gorgeous La misma línea Estoy probando muchos productos Para poder daros recomendaciones O sea, no os hagáis una idea Debajo de aquí De donde yo me pongo del lavabo Vamos Hay dos cestas Y ahí voy metiendo todo lo que tengo que ir probando Igual que en el armario Que todavía la limpieza que hice Sigo teniendo bastante bien Voy sacando productos Y los voy incorporando Para ir probando cosas Y poder daros más recomendaciones Y estoy probando la línea Lo que es por completo Y me está gustando mucho El Spray Este Defense Y también lo aplico Cuando me voy a planchar el pelo ¿Vale? Aunque tenga el pelo seco También lo aplico en ese momento Y no engrasa el pelo Ni lo ensucia ni nada Y sí que me noto que Digamos que va muchísimo mejor Y ahora Secador Y vamos a quitar un poco la humedad Y ya estaría Aquí tenéis el resultado del pelo Bueno Esto es mi habitual ¿Vale? Y ahora Línea en el centro O lo más Centrada posible A poder ser Más o menos A veces la curva No es que me salga muy recta Y ahora El Serum Que este Ya llevo mucho tiempo utilizando Lo he comentado en muchísimas ocasiones Y voy ahora mismo Por el segundo bote Voy por la mitad Y ese siempre lo aplico Por las noches Hay que aplicar 20 gotas Soy la pesada de las 20 gotas Pero es que yo antes Me aplicaba una pipeta entera Y con una pipeta Te engrasas el pelo Entonces lo importante Es Poner simplemente 20 gotas Y sobre todo Centrarnos más En la parte de arriba Del cuero cabelludo ¿Vale? Y ahora ya El masajito que se le da Y esto lo hago Todas las noches Obviamente ahora Como es por la tarde Me lavo el pelo Lo aprovecho ahora Pero si no por las noches Y básicamente Así es como me estoy lavando el pelo En este último mes y medio Más o menos Son los productos que estoy utilizando Y sí que Me está mejorando muchísimo Entre esto y Holistic Que también Que es lo que estoy tomando Ya sabéis Pues como que todo Me está viniendo muy bien Pero el pelo Pues está con volumen Se ve con buena luminosidad Se ve bastante bien Y estoy muy contenta Para ponerlo ahora mismo Así que voy a darle Un último toquecito de secador Para secar un poquito más Lo de aquí detrás Y me estoy quitando Se me olvidaba Gotica de aceite Mini Este es de Godwell El que era así Y ya una vez que he terminado De secarlo Lo aplico como En las puntitas solamente Por hidratar un poquito Esta zona Que siempre es la más seca Así que ya por lo menos Lo que me queda de tarde Que se vaya secando solo Esta noche ducha Y tenemos el día por completo La verdad que hoy ha sido un día De los productivos Al 100% Así que nada chicos Muchísimas gracias Por acompañarme en este vlog Espero de verdad Que os haya gustado Y lo hayáis disfrutado Y como siempre Si os ha gustado Espero de verdad Que le deis a me gusta Y también que os suscribáis Porque la semana que viene Tenemos directo Así que os voy a dejar El enlace del estreno Para que estéis atentos Al día y a la hora Que suele ser a las 8 de la tarde Que es cuando estáis todos Por aquí por Youtube Para que podamos conectarnos todos Y así también Pues charlar un ratillo Y pues maquillarnos Y pasar la tarde Que para eso lo hacemos Así que nada chicos Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Y nos vemos En el próximo vídeo Chao